Música Hoy es un día normal Ahora, si nos vienen a nosotros Entregando propaganda O yo metido dentro de las colas Y tratando de visitar a la gente Pero es que la propaganda es cagada Claro, pero yo he visto gente Bueno, queremos saber exactamente ¿Qué fue lo que ocurrió, compañero? Acabamos de recibir su entrevista Explíquenos cuál ha sido la situación La situación es la siguiente Ahorita vino el señor del Plan República A exigirnos a nosotros que no hagamos proselitismo político En lo absoluto, nosotros no estamos haciendo proselitismo político En cambio acá Están repartiendo los panfletos Hoy es un día normal Hoy es un día de simulacro Para que la gente se familiarice con las máquinas ¿Usted está consciente que al traer un uniforme Que diga algo de su partido Es hacer proselitismo político? Te digo algo Si me estás entrevistando a mí por mi franela Debería entrevistar a la gente que está en las colas Con franelas de Chávez Toda la masa que ha querido participar Demostrando su calidad política Lo ha hecho ¿Cuál ha sido el problema el día de hoy entonces Según tu opinión? Bueno, fíjate Desde el primer momento En el que se abrieron las puertas Del centro de votación La gente, los majunches de la oposición Los simpatizantes de Capriles Se aportaron al frente De la puerta del centro de votación Y nosotros en todo momento Hemos respetado las reglas del CNE Y nos hemos colocado A una distancia prudente Del centro de votación Ellos en todo momento Han querido minimizar Esta expresión popular Que se ha dado el día de hoy Diciendo que no tiene ningún tipo de importancia Pero todos sabemos Que lo que se está viendo aquí Es la viva expresión del pueblo De lo que va a pasar el 7 de octubre Que es la derrota más contundente Y cuando vamos a enterrar Definitivamente Al capitalismo Y a los majunches en Venezuela Aquí está el pueblo Aquí está el pueblo que lo dice Hoy es la demostración definitiva De que Zamora sigue siendo un pueblo chavista Y vamos para adelante Con esa victoria contundente Del 7 de octubre Vamos a hacer la aclaratoria De que efectivamente Si se puede hacer proselitismo Es decir Si se puede participar Con un tipo de modificación Tanto como las personas de la oposición Como las personas del gobierno Han podido mostrar Su origen Su participación En favor de un partido político Por eso se ha originado la confusión Sin embargo ya ha sido aclarado Vamos a ver Que nos puede decir la compañera Ya ha aclarado La situación Cada quien puede demostrar Sus preferencias políticas Independientemente De que esté identificado Con una camisa de oposición O con una camisa roja rojita Que nos puede decir usted El día de hoy Referente a esta situación No mira Lo que acabamos de ver Eso demuestra el pueblo Que estamos Todo el pueblo La mayoría del pueblo Las tres cuartas partes Del pueblo de Venezuela Está con el presidente Chávez Aquí no hay Como dicen ellos Que tenemos nosotros Acaparado todo No es la realidad Todo el pueblo de Venezuela Está apoyando El presidente Chávez Vean ustedes Como está esto ahorita Que es un simulaco Imagínense el 7 de octubre Cuando el pueblo Se aboque A las verdaderas elecciones Todo el mundo Va a salir a defender El voto del presidente Chávez Bueno Esto es una demostración Del pueblo venezolano Hoy que se abocó A esta Actividad Que se está realizando Bueno Como podremos ver Bueno Esto Es avasallante Lo que pasa Los mauches Lo que les duele Es la pela Que les vamos a dar El 7 de octubre Y para quedar Nuestro comandante Que lo apoyamos Hoy, mañana Y siempre Viviremos Y venceremos Alberto ¿Qué te parece Este simulacro Nacional de votación De elecciones presidenciales? ¿Qué impresión Nos puede dar? Mira Este simulacro Ha sido muy interesante Excelente Porque nos ha permitido No solamente El Consejo Nacional Electoral Sino a todo lo que Significa el comando De campaña Para poner en práctica Toda nuestra maquinaria Todo este trabajo Que hemos venido Realizando durante Aproximadamente Ocho meses Para ponerlo Al servicio Del comandante Presidente Y estamos viendo Los resultados Del día de hoy He venido recorriendo Los 5 centros Que en Zamora Fueron habilitados Perdón Los 6 centros Que en Zamora Fueron habilitados Desde Magdaleno Hasta Villa de Cura Y hay una asistencia Enorme De una gran cantidad De compañeros Y compañeras Que han asumido El llamado Del comandante Chávez De asistir al simulacro Y hoy estamos dando Una muestra Del triunfo contundente Que vamos a tener El 7 de octubre En favor de la revolución En favor del comandante Chávez Hubo una cierta Digamos Malinterpretación Temprano en la mañana Sobre lo que era La entrada No permitían Que se entrara Con Los emblemas Del chavismo Sin embargo Ya eso fue corregido En horas tempranas Porque se estaba colocando Digamos Lo que es en práctica El instructivo Del 7 de octubre Pero ya Estamos nosotros Montados Pues precisamente En ratificar El triunfo El comandante presidente En ratificar Que Zamora Es un municipio chavista Que en Zamora Vamos a lograr Nosotros más del 80% De la votación A favor del comandante Presidente Hugo Chávez Mira El mejor mensaje Es que no perdamos La fe en el comandante Presidente Que no perdamos La fe en la revolución Venezolana Que Hugo Chávez Le requiere La humanidad entera Requiere a Hugo Chávez Y que Venezuela Va a ser el epicentro Digamos De lo que Va a ser esa gran Confrontación De esos dos Sistemas Políticos Y sistemas ideológicos Del 7 de octubre Uno por un lado El capitalismo Que antepone Por encima siempre A lo material Y por el otro lado El socialismo El humanismo Que representa El comandante Hugo Chávez Esa confrontación Se va a dar en Venezuela Y nosotros estamos convencidos Que nuevamente El pueblo venezolano Va a ratificar El liderazgo Del comandante Chávez Y va a ratificar El socialismo Ya como un arte De parte del ser humano De parte de la humanidad Para que la humanidad Pueda seguir subsistiendo ¿Qué te ha parecido Este simulacro amiga? Maravilloso Espectacular Y se le hace un llamado A las personas Que estén en su casa Que salgan Que salgan En el simulacro Que el próximo 7 de octubre ¿Por qué no hablaste? ¿De qué ahora está aquí amiga? Desde... No, desde hace ratico ¿Qué te parece este simulacro Nacional de votación De elecciones presidenciales amigo? Mira, te puedo decir Que ha sido bastante efectivo He visto bastante movilización De gente Eh... Hay bastante receptividad Por parte de los funcionarios De la reserva Y ha visto... O sea, me gusta que Que haya actividad Pues la gente ha salido O así sea simulacro La gente ha salido a dar su voto Pues Y ha sido eficiente ¿Primera vez que ejerce Tu derecho al voto? Sí... Como... O tercera o cuarta vez Que ejerce el derecho al voto ¿Qué le parece este simulacro electoral? Bueno, me parece La forma más efectiva De participación Me parece la forma Más efectiva De expresarse democráticamente ¿Qué opinión le merece El Consejo Nacional Electoral? Esta iniciativa Del Consejo Nacional Electoral Bueno, me parece Que ellos consiguen Con esta participación Del pueblo Que al menos Sean reconocidos Su trabajo Que se le reconozca La forma De como han venido Efectuando Todos los pasos Para una votación El 7 de octubre Amigo, tu impresión Acerca de este Simulacro Nacional De votaciones Para las elecciones presidenciales Bueno, fíjate Yo Comentaba con unos compañeros Y les decía Que el simulacro anterior No hubo tanta Afluencia De personas En los centros De votación Yo soy de la Mercedes Fui nucleado para acá Y estuve Fui a llevar a mi madre A asistir Al simulacro Y pude percibir La cantidad de gente Que está Asistiendo A los centros de votación Igualmente acá Es una feria Electoral Que llamamos Ojalá Continúa así En plena calma Con normalidad Y que se desarrolle Pero si te puedo decir Una cosa La gente Que está votando O que se está acercando A los centros Electorales Son gente Que uno La impresión Que toma uno Gente llana Gente de pueblo Que indudablemente Que indudablemente Compañera El centro Pero de allí A ejercer el acto Como tal Rapidito Yo le dije a mi Le comenté A mi mamá Esto es rapidísimo Me acordó De ella Ah pero acuérdate Que hace falta Firmar el libro Después y poner la huella Pero es rapidísimo Y uno se familiariza Se familiariza Más con el trajetón Porque te das cuenta Pues te familiariza Y es un aprendizaje Más que tú adquieres En la vida En la rutina diaria Que tú estás ejerciendo Para que sea Cuando llegue La oportunidad Sea más rápida Para todos Más expedita A Yubiri Yubiri ¿Qué te parece Esta fiesta electoral? Demasiado chévere Todos estamos Con el proceso Es algo Que está marchando Muy bien Y bueno Se lo decimos Todos con Chávez ¿Por qué todos Con Chávez amiga? Porque Chávez Es Venezuela Angélica ¿Qué te parece Esta gran fiesta electoral? Excelente Celebrando Entre muchas otras cosas Que tenemos El mejor sistema electoral Del mundo Y que eso nos va a permitir Entre otras cosas Avanzar en este proceso Revolucionario Junto con el comandante Chávez Avanzando en este proyecto De país Que nos hemos planteado Y que somos Ejemplo del mundo Y bueno Hay que participar Estamos participando Y Dios mediante El 9 de octubre Vamos a alcanzar Nuestra gran Nuestra gran meta Estamos desde las 6 de la mañana Todas mis compañeras Aquí ejerciendo Nuestro derecho Al simulacro Y todo ha sido excelente Ya estas madres Del barrio Desayunaron Almorzaron Rodillo en tierra Con nuestro presidente Este nombre y apellido Mi nombre es Marlene Rodríguez Promotora Integral De la misión Madres del barrio Aquí estoy En apoyo A nuestro presidente Y apoyando A las madres En este momento Nucleado Que vamos a dar Una tremenda pelea Y ya estamos Full pues Ya pasamos Seguimos aquí Miguel Tu nombre y apellido Amiga María Paricio María Paricio María 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 ¿Qué te ha parecido Esta gran fiesta electoral? Excelente Todo Todo maravilloso ¿Ya realizaste Tu simulacro? Ya Ah sí ¿Qué te pareció? Muy bien Fue rápido Fue rápido Y la primera cara Que había arriba Esa Bueno, yo sí estoy contenta Hay bastante resistividad Y estoy muy contenta Porque ha sido fácil Y el proceso Con el presidente ¿Cuánto tiempo duraste? No, yo creo que Ni un minuto Tu amiga Vamos a ver Tu nombre y apellido Bueno, buenas tardes Mi nombre es Zulay Centeno Promotora integral De la misión Madres del Barrio Estudiante Del décimo semestre De gestión social De la misión Sucre Bueno, me encuentro Muy contenta De verdad Porque hoy estamos Rodilla en tierra Con nuestro comandante Y rumbo al 7 de octubre Va a ser una gran fiesta Una gran rumba En nuestro país Gracias a Dios Y a nuestro presidente Que por eso existen Todas las misiones Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar Pero lo que se me sobra Común Sino nosotros Los revolucionarios Que hoy en día Estamos teniendo Un rol participativo Protagónico Hoy en día El ciudadano Participa En la toma De decisiones De nuestra comunidad De nuestro desarrollo De nuestra integración De nuestra participación Es por eso Que hoy en día 2 de septiembre Nosotros Los revolucionarios Socialistas Bolivarianos Y por sobre todo Chavistas Estamos brindando Un apoyo rotundo A nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Rumbo a la victoria Del 7 de octubre